¿Salió uno de la casa? ¿Sí? Salimos, salimos, solo salimos, no salimos de la casa, salimos. 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 Por una puertita mágica. Ay, qué padre. Sí, no, 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 súper. Y tú y la carita de los dos, qué frego. Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Qué loco. No, 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 no. Nada de lo que nos imaginamos era así. Voy por un suéter, amor. Me dicen, abranme esa puerta. Abran al final y empujen esa puerta. Y pasa. No, no, no. Sí. Así es que tienes que ganar. ¿Cómo te sientes, Pablo? Tienes que ganar. ¿Feliz y qué? Para que te den eso. ¿Feliz y qué? O sea, ganar. Es la primera vez que lo hacen. Uf. O sea, ser líder, pues. Sí, no, 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 súper. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz y qué? Feliz y subyugado. Y subyugado. Feliz y subyugado. ¿Estado civil? Feliz y subyugado. Mira, mi reina. Déjame por un suéter, me estoy cagando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo aquí con mi vestidito nipa, que ni pa'l baño me lo quitan. Es que no tengo ropa, se me acaba la ropa. Tengo que hablar con la jefecita porque de verdad es el señor. No tengo ropa. Pues pídele por la cámara o dile a la jefa que te pida ropa con tu mano. Que le abren a tu mayor. Sí, yo tengo algunas tiendas acá en México que me mandan cosas muy bonitas. Está muy bonito ese. ¿Este? ¿Eso de dónde es? Colombia. Muy bonito. De mi otro 20% sanguíneo. De Nariño, Colombia. Así nunca me lo pongo, pero es muy calientito. Siempre lo llevo en el carro cuando voy al cine. Está haciendo frío allá, afuera. Pues mi amor, sí. Afuera. Está haciendo frío afuera. Está haciendo frío afuera. ¿Tú no ibas a entrenar? Sí. ¿O ya no? Claro. Nos quedamos a la mitad. Tú empezaste algo que no es terminado. Ya ni me digas. Next one. ¿Qué hacen, muchachos? ¿Ya nos han contado? No podemos decir. No, más que sí, salimos. ¿Salimos? Sí, salimos. ¿De aquí? Salimos. Ah, qué chido. Por la puerta de arriba. No, no, no. Nos abrieron la puerta y decían. Sí, los dos hicimos. ¡Un auto! No, no, no. Qué chido. Muy, muy padre. Qué bueno. ¿Sí? Sí, sí, chido. Bueno, súper, 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 súper. Qué bueno. Sí. Sí.